hola mis queridos hermanos un abrazo y un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren que el señor me los bendiga hoy y siempre bueno el día de hoy yo quiero reaccionar a un vídeo que lo titulan como un debate entre un protestante y un católico pero yo la verdad no leo nada a este debate porque un debate es cuando las ambas partes se toman un tiempo para exponer o mínimo si es un debate de preguntas y respuestas donde uno pregunta el otro responde luego pregunta al otro y el otro responde etcétera pero no yo aquí lo que veo es un ataque feroz de un protestante hacia un hermano católico es muy interesante porque las preguntas del protestante son fuertes complicadas pero de esa misma manera recibe respuestas muy buenas de parte del católico me hubiera gustado que hubiera sido intercalado que preguntara el protestante responder al católico luego preguntar al católico y responder al católico del protestante para saber también pues qué respuestas tiene a las preguntas pero bueno vamos a reaccionarlo y alisten lapicero y en qué anotar ahora si lo quieren primero poner mucho cuidado escucharlo bien y después volverlo a ver las veces que sea y anotar esas respuestas maravillosas pues lo pueden hacer de todas maneras es muy interesante así que vámonos de una vez a ver este ataque feroz pero a ver estas muy buenas respuestas de parte de este hermano católico así que permítanme yo comparto aquí pantalla de una a ver aquí 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 y listo nos fuimos presten mucha atención entonces bienvenidos a un nuevo vídeo del show de carlos durán señores venimos otra vez más con un debate les ha encantado aquí en el canal y nosotros queremos debatir todos los temas que la gente tiene duda que la gente tiene interrogante vamos a aclarar lo aquí en el canal entonces el día de hoy el apartamento aquí el estudio donde grabamos se encuentra muy bendecido ya que tenemos dos figuras que cada uno viene representando una postura viene representando una iglesia tenemos del lado de los católicos a omar arbaje y tenemos del lado de los ortodoxos o protestantes evangélicos sobre decir a mi hermano félix aquino entonces bueno lo primero que quiero decir mis queridos hermanos es que nosotros tenemos que yo hago una invitación a todos los hermanos católicos que estamos en redes sociales y a los que no en fin a todo católico vamos a recuperar el nombre de cristianos evangélicos porque nos dejamos robar de las sectas que aparecieron hace poquito el nombre de cristianos evangélicos y nosotros somos de los verdaderos cristianos y los verdaderos evangélicos que pertenecemos a la iglesia católica es decir a la iglesia universal pero bueno no es el tema yo quiero que no nos desconcentremos de lo de lo otro pero cada que pueda los voy a decir los verdaderos cristianos evangélicos somos nosotros los católicos pero bueno vamos a mantenerlo así como lo tienen ellos ahí y vamos a seguir adelante entonces luego de esta presentación esta introducción yo quiero que nos sentamos todos cómodos aquí que podamos hablar la cosa sin tabú y vamos a empezar quisiera empezar con la primera interrogante que sería cuáles son las principales diferencias que ustedes entienden de la o sea que tiene la otra postura bueno los lo primero que no pertenecemos a iglesia diferente yo entiendo que pertenecemos a la misma iglesia que la iglesia del señor jesucristo lo que si tenemos liturgias diferentes la liturgia católica es diferente a la liturgia protestante de los evangélicos díganse bautistas pentecostales adventistas etc dicho esto la liturgia católica es del siglo primero no para quien no sepa para quien no sepa el apocalipsis es un libro litúrgico y el que lo quiera comprobar de una manera más especial le recomiendo un libro que se llama por aquí lo tengo pero bueno se llama la cena del cordero del doctor Scott Hans para que ustedes se den cuenta como el apocalipsis es una eucaristía pero no vista desde los ojos de la tierra sino vista desde los ojos de Dios pero bueno nuestra liturgia viene del siglo primero y esa recocha por ahí en los salones eso no viene no viene del siglo primero eso de hecho es una desviación tremenda de lo que es la liturgia del cristianismo pero vamos a seguir adelante entonces básicamente en los puntos donde principalmente diferimos son en prácticas litúrgicas por ejemplo los evangélicos nosotros interpretamos y entendemos que ellos le llaman venerar pero la relación religiosa que hacen los creyentes católicos con los santos los canalizados y ciertas prácticas y ciertas cosas nosotros entendemos que eso es idolatría esa es una de las principales cosas que nos separan algunos otros puntos teológicos pero yo creo que ese sería el más ruidoso y el principal se entiende que hay más de cuatro mil santos o personas santificadas sí, canonizadas yo voy a aclarar porque la gente cree que la iglesia hace santos imposible es Dios quien hace santo y todo el que está en la presencia de Dios es santo nadie puede contemplar a Dios sin la santidad lo que se llama canonizar es introducir el nombre de una persona que vivió en un libro que se llama canon canon de los santos ¿qué son estas personas? personas que pueden servir de ejemplo para los demás yo pudiera pensar quizás en una tatarabuela que yo tuve que era muy piadosa que alguien la conoció todo el mundo quisiera ser como Doña Ita por ejemplo este caso no sería Doña Ita sino que uno habla de San Agustín Santo Tomás etcétera entonces en ese sentido es la fe la que transforma la vida del ser humano y la iglesia lo que hace es decir si mira es verdad esta persona fue transformada por Dios por el testimonio que da eso es lo que hace la diferencia y si actualmente no cuatro mil quizás más porque se siguen sumando al número del canon los nombres de los santos ojo muy interesante ojo santos hace Dios y santos son a todos aquellos que fieles a Jesucristo que lo dan todo por él que entregan su vida totalmente a él lo que pasa es que la iglesia reconoce a algunos los anota dentro de un canon y los pone como ejemplos para imitar yo les he hablado varias veces de esto el que quiera busque los videos ahí en mi canal los santos son puestos en la iglesia como ejemplos a imitar ejemplos San Pablo dice imítenme a mí que yo invito a Cristo pero es muy importante que nosotros entendamos que la iglesia lo que hace es que pone en un canon por eso se llama así una lista en un canon aquellas personas que ha comprobado después de un proceso muy largo que fue una persona que fue completamente fiel a Jesucristo que entregó todo por Jesucristo en fin hay para todo tipo de personas para decirnos que nosotros también podemos alcanzar así como ellos esa santidad pero vamos a seguir entonces de acuerdo a la postura litúrgica que tú me comentas viene o sea venerarnos o viene siendo como un signo de admiración un signo de querer llevar una vida como la que hay que llevar sí yo citaré a un filósofo que hubo en el siglo XVIII que decía Jaime Balmes él decía nunca la iglesia ha dicho que hay que adorar ni imágenes nada que fuera fuera de Dios que quien dice eso pues se atreve a caer en el error porque la iglesia no enseña eso y como decía el hermano Félix nosotros hablamos de venerar venerar que es demostrar admiración demostrar afecto yo por ejemplo cuando te pido a ti por favor tú puedes orar por mí yo no estoy diciendo tú tienes el poder de Dios para que yo reciba las cosas en mi vida no 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 tú puedes interceder delante de Dios y yo sé que tienes facilidad para orar y por eso acudo donde ti entonces es este afecto de confianza no es jamás en la vida sustituir la adoración a Dios esto es muy interesante también mis queridos hermanos porque resulta de que si nosotros en vida podemos decirle a una persona que ore por nosotros por una necesidad y la persona lo puede hacer y Dios la escucha la puede escuchar y puede orar pues lo que la iglesia nos dice y lo que nosotros creemos es que si esa persona en vida pudo interceder cuánto más podrá interceder ahora que está en la presencia de Dios para quien no sepa si está o no en la presencia de Dios pues ahí está Apocalipsis y está sobre todo Hebreos 12 22 24 ahí ustedes van a encontrar que las almas de los justos ya llegados a su consumación están en la presencia del Padre entonces vuelvo y repito si en vida yo le pido a alguno de ustedes que ore por mí por una necesidad y el Señor lo puede escuchar y puede actuar cuanto más ahora que está en la verdadera vida que es en la presencia de Dios entonces esa es realmente pues la enseñanza que también la iglesia nos da en este sentido si el detalle está yo entiendo el punto de venerar por ejemplo yo venero a muchisito yo venero a Charles Spur oiga entonces ahí empieza el mismo protestante Apacatease yo entiendo el punto de venerar bueno pero si entiende el punto de venerar entonces que nos está criticando que es lo que nos está criticando aunque él aquí va a exponer y vamos a vamos a escucharlo yo puedo venerar a Charles Spur que es un predicador protestante a Juan Wesley a cuánto a cuánto a cuánto predicador uno no puede venerar el problema está en cuando tuve individuos que profesan profesan la fe católica que se relacionan con el elemento que ellos veneran vamos a decir una imagen un cuadro que le hacen oraciones a ese cuadro que le tienen conversaciones con el cuadro tú entiendes o sea a qué se debe esa desviación de la orientación hacia nuestra relación porque nuestra relación debe ser con Dios eso ciertamente es una desviación la iglesia no enseña eso la iglesia católica lo que enseña es que una imagen no es el santo y tampoco tiene poder sino que una imagen es una representación y por eso solemos compararlo con un cuadro o con una foto el enamorado que ve la foto de su novia aunque sabe que esa no es su novia le puede dar un beso a la foto sería idólatra no porque su intención no es la foto sino la novia eso es lo que enseña la iglesia pero como en todo en las carreras universitarias en las profesiones lo que sea hay gente que no está formada y uno ve ese tipo de actitud yo he insistido muchísimo en esto mis queridos hermanos el problema es de la gente que no está formada y que todavía cree que esa estatua es la persona y esa estatua es un ícono es un ícono no es la persona bueno yo conozco muy poquitos que lo crean o no sé o no conozco a ninguno pero a veces parece uno pensar que lo que creen es que la estatua es la persona y no es la persona entonces la formación es muy importante en el mundo de hoy ya definitivamente no no se justifica que una persona no esté formada con todas las posibilidades que hay para que conozca su fe y entienda por qué cree lo que cree es muy importante que no es lo que la iglesia enseña y lamentablemente sí algunos sí dicen agárrate de esto que aquí está el poder y no es ahí que está el poder de hecho nosotros decimos que el centro de nuestra fe católica está en la eucaristía y que las personas no podemos ver físicamente a Cristo sino que él está oculto en la hostia que ya es otro tipo de cosas no es ni siquiera idolatres es otra cosa también es otra cosa o sea como eso de que Jesús está oculto en la hostia Jesús es el pan la hostia la hostia que es el alimento ese que uno se come cuando uno hace la misa escuchen esta respuesta escuchen esta respuesta presten mucha atención como una oblega sí eso se explica por ejemplo Santo Tomás de Aquino lo explicó antes de que surgieran los protestantes verdad con Martín Lutero ya Santo Tomás de Aquino lo había explicado y él decía cuando veíamos a Cristo caminar entre nosotros veíamos su humanidad pero no veíamos su divinidad porque si la viéramos moriríamos eso era lo que pasaba con Moisés en el Sinaí por ejemplo entonces así como él ocultó su divinidad pero la tenía así también nosotros vemos que Cristo está oculto en la hostia y esto es misterio porque él ha dicho en la Sagrada Escritura el capítulo 6 de Juan el que come mi carne se salva el que bebe mi sangre no se salva este mi cuerpo etcétera eso que constantemente decimos nosotros pues así lo tomamos de los apóstoles y hasta el día de hoy pues a seguir oh es misterio por eso se llama sacramento sacramento es precisamente misterio vemos pan vemos vino pero no es pan y vino es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y es muy interesante la respuesta así como dentro de su humanidad él tenía su divinidad escondida pero la tenía de esa misma manera vuelvo y repito es un misterio vemos pan vemos vino pero es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo interesantísimo vamos a seguir usted toma pone un ejemplo de santo Toma de Aquino a mí me gustaría porque realmente yo no tengo de que batalla es una palabra mía de que batalla batalla como problema yo no tengo de que batalla con en sí con la iglesia católica yo tengo muchísimos amigos católicos y tengo muchísimos seguidores católicos a los cuales le agradezco su apoyo pero el problema principal no debieran la verdad yo no sé que es un católico siguiendo a un protestante y menos si no es un católico formado que va a saber analizar muy bien lo que escucha y menos si no conoce bien a profundidad desde la sagrada escritura la doctrina católica pero bueno eso pasa con la iglesia católica es el siguiente y parte en gran parte de las teologías que de santo Tomás de santo Tomás porque no sé si estoy equivocado pero santo Tomás cristianizó la filosofía aristotélica agarró los pensamientos de Aristóteles que era un tipo que decía que las mujeres no tienen la misma capacidad de razonar que los hombres decía Aristóteles y justificó eso por la escritura o sea reinterpretó algunos textos y justificó eso por la escritura santo Tomás de Aquino fue el principal pensador de la edad media y la edad media está registrado en la historia que fue la etapa donde la humanidad se atrasó a cargo de la iglesia católica la humanidad fue castrada de su expresión de sus artes de muchísimas cosas que ellos que ellos que ellos que la iglesia católica censuró y atrasó yo entiendo que la iglesia católica es la responsable de de limitar mucho el conocimiento genuino de Dios en la gente bueno déjame corregir ahí históricamente todo el conocimiento platónico y aristotélico que eran los dos grandes pensadores griegos se debe a la iglesia católica si hoy no si la iglesia católica no hubiera guardado ese pensamiento hoy el ser humano tendría que reinventar la sociedad constantemente porque es cierto santo Tomás tomó el pensamiento aristotélico y lo cristianizó verdad utilizando tus palabras pero asimismo hizo por ejemplo San Agustín en su momento que fue platónico pero fue mil años antes entonces decir que uno es muy aristotélico y otro muy platónico sin tomar en cuenta lo cristiano que tienen entonces también sería una falla el sistema universitario fue creado por la iglesia católica el método científico se lo debemos a la iglesia católica el padre de la genética Gregor Mendel es un fraile agustino fray Gregor Mendel el descubridor la teoría del Big Bang es un sacerdote jesuita o sea que aunque ciertamente uno asocia edad media con periodo oscuro realmente no sé si lo recordarán del colegio los que tuvieron esa oportunidad cuando se habla de la edad media se dice luces y sombras porque hubo sombras ciertamente hubo muchas cosas feísimas pero también hubo muchos avances porque es para la edad media que ocurre todo el renacimiento que del arte eso fue una explosión grandísima en literatura en pintura en escultura y se retomaron todas las realidades griegas pero porque porque la iglesia la tenía guardada esto es muy interesante mis queridos hermanos porque miren definitivamente tenemos muy mala memoria para muchas cosas todo casi todo lo que hay en el mundo moderno viene por la iglesia católica los hospitales eran atendidos por sacerdotes y monjitas que además trabajaban gratuitamente por la gente enferma y después vean yo les voy a decir una cosa muchos critican el hecho de que la iglesia en el siglo quinto en el año 381 básicamente el emperador teodosio hubiera hecho al cristianismo la religión del imperio romano que ahí fue cuando ya se dejó de perseguir en el 315 con el edicto de milán se deja de perseguir a los cristianos pero no fue constantino el que hizo del cristianismo la religión del imperio romano eso es falso eso es una mentira de aquellos protestantes mal formados que no conocen nada de historia o que la manipulan simplemente lo único que hizo Constantino no fue ni fundar iglesias no hay un registro que diga que Constantino fundó iglesias lo único que hizo fue dar el edicto de milán donde no se persiguiera más a los cristianos eso es historia eso lo encuentras en cualquier lado ahí está el edicto y etc fue el emperador teodosio unos 40 años después de la muerte de Constantino quien nace del cristianismo la religión del imperio lo que dice el hermano es cierto no vamos a negar todos los problemas que eso de alguna manera trajo en la jerarquía muchos se dejaron contaminar feo pero no todos tampoco pero entonces no miran la otra parte y es cuántas muertes de cristianos se evitó con eso y cómo fue eso importante para que el cristianismo pudiera llegar al mundo entero tal y como Jesucristo lo como nuestro señor Jesucristo lo deseó que se fuera a todo el mundo y se predicara la buena nueva entonces era obvio que eso iba a traer cosas buenas pero también iba a traer cosas no muy buenas entonces de esa unión la gente se puede quedar con lo malo pero de esa unión hubieron muchas cosas buenas se llevó mucha civilización se llevaron hospitales se llevaron universidades recuerden que al principio los únicos que sabían leer y escribir y por eso eran los que traspasaban la biblia a mano porque no se había inventado la imprenta eran monjes católicos etc después eso viene por medio de la iglesia eso es historia también de hospitales todo eso que pasó que ahora que el estado o los estados del mundo están sacando a la iglesia y se están separando de la iglesia la gente no se da cuenta de lo que ha sucedido y lo que ha sucedido es que están trabajando para Satanás aprobando un montón de cosas que con la iglesia ahí no lo pudieran hacer habría que evaluar si por la contaminación de algunos obispos sacerdotes y algunas personas que se dejaron contaminar valía la pena que se llegara a lo que se llegó y es que se saque a la iglesia algo muy bien pensado por Satanás saco a la iglesia del estado haciendo ver todos los errores que se cometieron en el pasado y los que de pronto todavía se cometían y yo cojo pongo gobiernos a mi favor así lo pensó Satanás que trabajen para mí y que estamos aprobando hoy en día asesinar a los niños aborto ideología de género LGBT todas esas porquerías que hoy en día están metidas destruyendo el matrimonio y la familia y todo eso lo está haciendo Satanás muerto de la risa ¿por qué? porque ya la iglesia al haberla separado del estado entonces no tiene nada que decir y cuando un obispo dice algo lo mandan a callar por ahí sacándole por ahí algún escándalo que ha tenido la iglesia y así los mandan a callar y el demonio haciendo lo que le da la gana a la hora de evaluar que sería mejor yo preferiría a pesar de esos errores que se pueden denunciar que se pueden mostrar y decir esta persona está cayendo en tal pecado y denunciarlo y que pague sea el que sea obispo el que sea sacerdote y yo hubiera preferido la iglesia unida al estado pero estoy seguro de que en eso que están avanzando en esa agenda progresista que hay no hubieran avanzado absolutamente prácticamente casi nada si la iglesia estuviera unida todavía al estado el demonio sabía muy bien lo que hacía pero lo que vuelva a lo que insisto a lo que estaban hablando ahí la mala memoria como la gente se le va a olvidar ahora y miren el problema tan grande entonces la iglesia trabajaba muchas monjitas y mucha gente atendía gratis esos hospitales ahora son del estado o son privatizados y la gente no le alcanza el dinero y aunque tenga dinero y pague no los atienden oportunamente y los dejan morir se dan cuenta que fue más beneficioso que sería más beneficioso cuando estaba en manos de la iglesia que muchas veces era gratis con el esfuerzo de personas que servían a Cristo en los demás o ahora entonces la gente se le olvida todas esas cosas y cuando aquí hábilmente este protestante se las quiere traer al católico él conoce muy bien excelente que lo conoce y se lo saca y mismo le dice olvídese que no es así antes es la iglesia la que ha traído todos los avances que hasta ahora tenemos vamos a seguir nacen los movimientos que hoy en día por así decirlo confrontan la creencia cristiana como es el ateísmo contemporáneo que tenemos hoy porque el ateísmo de antes era que los cristianos eran ateos antes porque si tú no si tú no era politeísta en ciertas culturas tú eras ateo porque tú no venerabas a los dioses de esa cultura entonces el ateísmo que tenemos hoy en día también nace comienza en esa etapa del renacimiento y es una reacción a muchísima teología sin fundamento que había plantado la iglesia católica en la edad media no realmente fue una reacción en contra de la iglesia no del pensamiento de la iglesia tomó pensamiento de la iglesia el humanismo que es por ahí este ateísmo de ahora es un ateísmo humanista que es esto por si acaso alguien no está entendiendo que el ser humano es el centro no existe un dios y si existe no podemos conocerlo el hombre es lo importante incluso yo iría un chismas allá que no es el tema de este encuentro ya hasta el hombre lo hemos sacado del medio y ahora son los animales la naturaleza el centro entonces ese ateísmo que tenemos ahora es fruto del humanismo y el humanismo no es por la iglesia fueron todos estos pensadores sobre todo franceses pero había alemanes y holandeses que empezaron a decir las ciencias tienen que ser comprobables si no no son ciencia y entonces se saca de ahí la retórica el arte del buen hablar se saca de ahí la moral se saca la teología y la filosofía y al día de hoy en nuestros colegios esto nada más tiene como 200 años 250 en nuestro colegio escuela liceo se nos enseña que ciencia es procedimiento que puede ser comprobado y entonces el que estudia teología es un bruto el que busca de Dios es un inmenso y la realidad es que no porque el conocimiento va mucho más allá que lo que algunos dijeron la ciencia es positiva o sea que se pueda comprobar rehacer el experimento la culpa del ateísmo no es otra más que la ciencia con aquello de que no es real aquello que no se pueda palpar medir y tocar que no se pueda comprobar y ahí viene y ha aumentado y cada vez aumentará más y si a esto le sumamos algunos errores o muchos errores de muchos creyentes en la iglesia pues que más podemos esperar pero no es culpa de la iglesia es culpa de la ciencia con esa afirmación muy bien lo explica aquí el hermano católico entonces la iglesia católica si ha hecho aportes a la ciencia hasta la arte porque conservaba los conocimientos de Grecia no yo no yo no niego que haya hecho aportes a la humanidad de cierta forma que él no niega que haya hecho aportes a la humanidad de cierta forma entonces mi querido hermano entonces mire lo bueno el problema de ustedes es que como son anticatólicos no miran sino lo malo se dan cuenta se dan cuenta como el mismo se clava el puñal y dice no yo no niego los aportes bueno mire lo bueno porque tenemos esa fea maña de mirar los errores y las equivocaciones pero no de mirar todo lo bueno que alguna institución o alguien hace pero a la misma vez como usted lo dijo tiene sus luces y tiene su obra como todo aquel a donde yo voy al o sea lo que a mi realmente me afecta yo soy muy seguidor de los escritos de Luis Alonso Choque incluso la biblia que yo leo es la biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Choque ¿por qué? porque Luis Alonso Choque es un tipo que agarra la biblia y proyecta el contexto bíblico de forma que puede impactar a la sociedad yo creo que la iglesia debe de impactar la sociedad de forma positiva no institucionalizarse dentro de la sociedad ¿en qué sentido te lo digo? porque después del concilio de Nicea en el año 325 si no me recuerdo después del concilio de Nicea la iglesia se convirtió en una institución más política que en una comunidad de fe de amor de compartir con los hermanos ¿se entiende? a partir de ahí la iglesia se volvió como quien dice por así decirlo como un partido político ¿en qué tú crees que le choca esto a la persona que va a la iglesia y no lo ve como abierto como amor como paz sino como si no yo no digo que en la iglesia católica no haya amor tampoco estoy diciendo eso no estoy diciendo eso estoy diciendo eso a nivel de de los objetivos que persigue porque históricamente nosotros podemos registrar que por eso que gran parte de mi comunidad de los evangélicos interpreta que la iglesia católica es la gran ramera dicen no la iglesia católica la gran ramera del apocalipsis porque la iglesia católica se dedicó desde el año 325 en adelante bien ahorita que menciona la gran ramera del apocalipsis recordemos que la ramera del apocalipsis no es una iglesia es una ciudad a quien quiera de pronto profundizar un poquitico y de hecho voy a volver a hacer otro video más moderno porque ese lo hice hace muchos años ya sobre la verdadera ramera del apocalipsis así encuentran un tema que yo subí hace mucho tiempo cuando me di cuenta pues estudié este tema de la ramera del apocalipsis de no hay padres de la iglesia que hablen de que la iglesia de que mencione o sea no hay ningún padre apostólico que mencione que la iglesia católica era la gran ramera eso viene desde Martín Lutero que cuando vio todo lo que estaba pasando entre la iglesia que es que es cierto estaban pasando muchas cosas no muy buenas nosotros no negamos eso pero eso no justifica ni le quita ni justifica que él se haya apartado y hoy en día sean más de 100.000 sectas y eso no le quitaba ninguna legitimidad a la iglesia pero entonces el que quiera conocer un poquitico sobre eso en estos días voy a ver si vuelvo y hago el video más un poquito más actualizado sobre la ramera del apocalipsis ahí hay un video pero para que ustedes tengan más o menos ya vamos a seguir a buscar dominio y poder político entonces dentro de todo eso yo entiendo que la iglesia católica tiene los recursos sociales los recursos económicos y los recursos filosóficos para transformar una sociedad con un pensamiento no puede ser una persona que se haga llamar católica poniendo su confianza y su fe en una imagen o haciendo prácticas de brujería asociándolo con el catolicismo que yo sé que la iglesia no enseña eso porque tengo amigos católicos que me lo han explicado bueno si la iglesia no lo enseña para qué lo está mencionando ahí si eso son decisiones de una persona que no está bien formada que no conoce que se deja engañar fácilmente pero no es culpa de la iglesia entonces lo que tenemos es el trabajo de enseñarle a las personas que eso no está bien que eso está en contra de lo que la iglesia enseña y la palabra de Dios enseña pero si lo sabe porque lo andan diciendo a cuatro voces engañando católicos engañando personas que no están bien formadas sacándolos de la iglesia con algo que ustedes saben muy bien que no es así es bien muy curioso eso pero bueno pero hay una gran cantidad de gente que dice yo soy católico y practica brujería hermano si si pasa pero que no es yo soy católico y practico brujería por lo tanto todos los católicos practican la brujería porque eso es como decir que toda mi familia es narcotraficante porque a mi hermano le encontraron droga una vez es imposible es incoherente claro no podemos comparar una pequeña iglesia como sucede ahora mismo con los cristianos que no son católicos como una iglesia que está a nivel mundial como puede San Pedro dirigir el grupo de apóstoles si los apóstoles están en diferentes partes del mundo es que es bien interesante eso como van a comparar una iglesia con un poquitico de personas fundadas no hace cuanto con la iglesia que tiene 1300 millones en todo el mundo de todas las culturas y aún así aún así en esas comunidades también hay gente él mismo lo va a reconocer ahorita va a dar cuenta en esas comunidades también hay gente que peca y siendo comunidades pequeñitas que no son capaces de controlarlas hay gente que peca pues entonces increíble que se venga con ese argumento frente a la iglesia entonces tiene que haber una estructura y esta estructura se ve incluso en la Biblia en la Biblia San Pablo habla de obispos presbíteros diáconos etcétera que me imagino que sabe yo no cuestiono la estructura lo que yo cuestiono es la praxis de todo pero a eso a eso voy esa estructura tiene similitud por ejemplo con los partidos políticos como lo definen no como partido pero me imagino que se referirá a militancia hay jerarquía porque tiene que haber jerarquía donde no hay jerarquía lo que hay es anarquía hasta en la casa hay jerarquía el hombre la mujer los hijos etcétera entonces la jerarquía de la iglesia católica tiene que funcionar de una manera específica y entonces parece ah no todo esto es burocracia pero estamos juzgando desde el siglo XXI actitudes del siglo IV Nicea I bueno el primero de Nicea porque cuál era la realidad social política de Nicea I no existían los estados no existían los gobiernos no existía ni siquiera el feudalismo entonces que a mí me gustaría que la gente entendiera de la iglesia que como tiene dos mil años cada época hay que evaluarla en su situación histórica porque uno dirá pero la iglesia apoyaba la esclavitud cuando el mundo entero apoyaba la esclavitud ah pero la iglesia entonces también condenaba cuando el mundo entero también condenaba entonces uno dice pero las cruzadas que 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 más es lo que dicen eh la inquisición sin embargo cuando tú te pones a ver en su contexto ha sido la iglesia el catalizador de que esa cosa cambie porque claro la iglesia nunca ha dicho somos santos sean como nosotros nunca lo ha dicho la iglesia dice somos santa iglesia porque Cristo es su cabeza pero somos pecadores y el espíritu santo la iglesia lo tiene pero incluso previo ojo ojo que aquí dijo algo que es una joya no solamente la historia se tiene que interpretar dentro del tiempo en el que sucedió esa historia sino que eso es una máxima de la sagrada escritura usted tiene que interpretar el escrito el pasaje bíblico el libro dentro de la época en la que sucedió eso porque si no entonces usted si se pone a verlo con la mentalidad de ahorita va a ser terrorífico lo que usted va a interpretar pero si lo mira con la mentalidad de la época ahí uno entiende claramente las cosas entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso porque por no conocer lo engañan a uno fácilmente pero mire este hermano parece un software tiene todas las respuestas en su mente lo tiene muy claro impresionante la verdad es impresionante las respuestas que este hermano da sobre ese tema de la inquisición todo eso recuerden que eso son en gran mayoría leyendas negras de la iglesia vamos a ver si lo mencionas yo les voy a recomendar un libro para que ustedes estudien un poquito sobre esas leyendas negras a ver a ver que pasó previo a que existiera lo que nosotros entendemos hoy como cristianismo ya habían creyentes por ejemplo en el caso de 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 la carta de la carta de Santiago que habla mucho sobre el mundo sobre la amistad con el mundo que es en amistad con Dios porque usted dijo ah no es que la la iglesia aprobaba la esclavitud cuando el mundo entero la aprobaba pero Santiago claramente habla de la diferencia que debe de tener la iglesia ante las prácticas mundanas porque en la iglesia de Santiago me imagino que usted lo sabe había un conflicto de clases estaban los ricos los cristianos ricos que tenían su cuarto estaban ready con su cuarto y oprimían a los cristianos pobres y los cristianos pobres atacaban y decían los ricos son del diablo porque me entiende y tenían esa lucha los cristianos pobres criticaban a los ricos y los ricos explotaban a los pobres me entiende tenían esa lucha y Santiago le dice donde vienen estas guerras y estos pleitos entre ustedes ustedes no saben que la amistad con el mundo es en amistad con Dios yo creo que la iglesia siempre va a tener ese tipo de confrontación con las prácticas del mundo pero nuevamente antes de que Santiago escribiera esa carta que pensaba la gente cuando veía a los cristianos de Jerusalén decía no pues la iglesia no sirve que es lo que estamos haciendo aquí ahora entonces cuando uno se pone a juzgar desde fuera sin saber el movimiento que está habiendo dentro uno puede caer en esa falla y yo lo que le digo a la gente es lean lean todo lo que quieran porque no hay ninguna mentira en todo esto de la iglesia católica no la hay lean todo lo que quieran pero también sean racionales y juzguen con las mentalidades de la época las situaciones de la época eso sí sí pero eso eso no resuelve el problema que estoy planteando el problema que estoy planteando es el de institucionalizar la fe usted está de acuerdo con eso con que debe de haber instituciones yo entiendo que debe haber jerarquía y todo eso lo que yo entiendo es que las instituciones no pueden estar centradas en satisfacer intereses de la institución sino intereses de la humanidad porque para eso para eso no puso el señor pero por ejemplo una iglesia pequeña cristiana no católica quizá la que tú si perteneces alguna no tiene que mantener su infraestructura no porque yo no estoy diciendo solamente de la iglesia católica mi comunidad también ha pecado de esa forma en institucionalizar ahí está entonces ¿cómo es que si la comunidad él ha pecado de esa forma porque atacan a la iglesia católica ¿se dan cuenta? se pacateó solito no se dio cuenta que está reconociendo que los problemas de la iglesia católica son problemas que hay también en pequeñas comunidades cristianas y nosotros sabemos que es así porque conocemos a un montón de azolapaos que dicen ser cristianos pero son azolapaísimos y pecadores los conocemos yo conozco ahí está es que humanamente no hay manera de que yo vaya a predicar y que no me den nada que yo voy a sobrevivir de entonces el obrero merece su paga yo no estoy hablando de la parte económica pero las instituciones implican una autopreservación en cierto modo claro igual que la comunidad la comunidad se autosotiene en ella misma pero eso no quiere decir que hay que estar coqueteando con el malo imposible a menos que y eso incluso está en la escritura entera que en ese entre comillas coqueteo ya se puede evaluar de otra manera se obtenga un bien mayor para la comunidad entonces por ejemplo una crítica que se hace mucho la iglesia tiene mucho dinero cuando tú vas a ver todas las piezas de arte y demás que tiene la iglesia valen tanto que es un valor histórico para la humanidad que no valen nada no hay un comprador en el mundo que incluso están aseguradas en los museos vaticanos por un euro cada pieza entonces si aparece un comprador pongan ustedes que si que uno de estos grandes millonarios de ahora compra todo lo de la iglesia y lo da a los pobres se le da a los pobres y calculado se les da de comer a todos los pobres del mundo tres días y después sin embargo la iglesia católica es la institución que ha dado de comer a los pobres durante dos mil años entonces yo digo vender el vaticano resuelve vamos a vender primero nuestra computadora y por ejemplo los que saben de diezmo que eso lo practican ustedes saben que si no fuera por eso no pudieran hacer muchas obras de caridad entonces esto que no sé si es a lo que te refiere con institucionalizar pero esa dinámica de autopreservarse pero también para tender la mano es necesaria en cualquier sociedad humana voy a hacer lo más explícito posible con lo que me refiero a institucionalizar los intereses del concilio de Nicea eran resolver básicamente una controversia que se había dado previa a ella era la primera vez que todos los obispos de aquel momento se iban a reunir en un concilio fue el primer concilio universal como usted le llama en ecuménico entonces iban a conciliar ideas motivado en ese momento por Constantino el cual hay muchísimas razones históricas para cuestionar su fidelidad a la fe si sus intereses realmente eran ser cristianos para salvarse y salvar la humanidad o ser cristianos por conveniencia política partiendo de ahí partiendo de ahí yo digo la institucionalidad en la fe sea católico sea cristiano sean satanitas sea quien sea el satanismo también es una religión una religión como ridícula pero una religión sea satanita sea lo que sea la institucionalidad es como la madre y la raíz de la corrupción dentro de la iglesia porque de ahí es que tú comienzas a ver cosas comportamientos que no van acorde a la fe ni a la moral de un cristiano la esencia la esencia de la comunidad de fe es comunitaria es comunidad es sociedad tú entiendes bien a eso que acaba de mencionar ahorita él que lo dejé alargar un poquito a ver si lo volví a mencionar de que la iglesia católica debiera vender todos sus bienes y ya le comiera a los pobres que respondió muy bien el hermano católico que comerían tres días y después que comerían tres días y después que miren no hay organización en el mundo que ayude más a los pobres que la iglesia católica ah pero esas estadísticas si no las buscan y no las hablan ellos porque no les conviene eso como primero como segundo quien habla de esos pastores multimillonarios que hay hoy en día que un poquito juntos tiene más plata que el mismo vaticano ah y si no no hablan nada no dicen nada y que lo hacen a costillas de robarle diezmos a la pobre gente ingenua que cree que por ir a saltar y hacer escándalos y todas las cosas entonces ya es dios el que sentí la presencia y tenga todo mi dinero de eso si no hablan no y tercero aunque la iglesia es la institución en el mundo que más ayuda a los pobres en el mundo entero la iglesia fue enviada a llevar el evangelio a toda criatura marcos 16 15 16 mateo 28 18 20 fue llevada principalmente fue enviada principalmente al mundo para que el mundo conociera de jesús de nazaret si bien es cierto que al conocer de jesús de nazaret hay que hacer todas las obras que el pidió quisiéramos entonces no podemos olvidar la misión principal y luego la misión secundaria es la otra que la iglesia hace como ninguna otra iglesia lo hace como ninguna otra iglesia lo hace ah pero bueno ellos eso no esas estadísticas no les interesan esas estadísticas no las conocen y solamente hacen criticar y criticar un montón de arte que hay ahí en el vaticano que ha sido regalado por un montón de gente importante que va allá y creen pues que con eso ya somos los más ricos del mundo y podemos acabar con el hambre con el hambre estamos acabando sin necesidad de vender nada de esas cosas que son patrimonio que no las puede vender el papa el día que quiera porque pertenecen a 1300 millones de católicos no pertenecen a él y como la iglesia ayuda a tanta gente en el mundo entonces nada que ver con lo que estas personas les han metido en la cabeza y se los metieron en la cabeza y ellos se comieron el cuento completo y se comieron el cuento para ir a soltar todo su dinero a un farsante a un autonombrado pastor que les está trasquilando el bolsillo interesante no muy interesante como en todas las cosas como en todos los seres humanos si poniéndole una hoja en blanco al frente y le damos opciones a marcar actualmente en cual iglesia se vive más corrupción o se ve más corrupción usted como persona desde adentro de cada lado de la moneda que marcaría yo no ustedes son duros haciendo contenido yo no yo no pudiera juzgar la iglesia católica porque yo nunca he sido católico yo nunca estaba ahí adentro yo nunca estaba bueno y si nunca ha estado entonces todo lo que está diciendo es lo que le han dicho mal dicho se dan cuenta todos son puros chismes que han venido en cadena y que le dijeron a él y que él se lo pasa repitiendo y que aquí como lo están dialogando y lo están rebatiendo entonces ya la coge con más suave con más calma se dan cuenta seminario yo no soy seminarista ¿tú no eres seminarista? no estoy vestido de negro punto yo pensé que usted era seguro ok está bien entonces el asunto es yo no puedo juzgar yo sí sé que en mi comunidad hay muchas faltas muchas faltas que debemos de ir corrigiendo y debemos ir trabajando en pos de eso pero yo no puedo juzgar la posición no lo mismo digo sin embargo hay que ver como la corrupción ha llegado a la casa a la familia el esconder cosas el por ejemplo yo decir déjame robarme esta resma de papel porque mis hijos lo necesitan en el colegio si es para mí está bien eso es lo mismito que ocurre en los gobiernos en las instituciones religiosas lo único que es más grande y escandaliza más pero sí hay unos marcadores que no sólo de corrupción sino del daño humano o sea de cómo el ser humano va manifestando el pecado en la sociedad sí hay indicadores y es terrible porque en la medida en que van pasando los años cualquiera creería que estamos más cerca de Cristo y lo que parece es todo lo contrario entonces algunos optan por una religión individual el yo buscar por mi cuenta no importa si esta gente está loca pero ahí empiezan los conflictos porque el Señor Jesús convocó es lo que se llama asamblea eclesía convocó llamó y no me llamó a mí solo sino que llama en comunidad y aquí es donde está la lucha del cristianismo en enfrentar el pecado sin dañar al ser humano entonces ahí vuelve entonces otra otra interrogante mía porque por ejemplo en el caso de nosotros cuando nosotros estudiamos el libro de Juan Bosch la composición social de la República Dominicana él data los orígenes de la corrupción en nuestro país a la época colonial y cuando uno estudia que en la escuela a uno le enseñan todas esas cuestiones cuando uno estudia los españoles llegaron aquí obviamente la religión oficial de España en ese momento cuando los españoles vinieron no existía ni un protestante cuando los españoles vinieron y trajeron la evangelización a todos estos países que fueron conquistando no existía ni un solo protestante de ahí la razón de por qué todas estas todas estas tierras pues los ríos los pueblos tienen nombres de santos católicos porque no tienen nombres de algún protestante reconocido pues porque ellos no existían porque ellos son apóstatas de hace 500 años pero de todas maneras escuchemos la respuesta que le da aquí el católico no no fue así eso es lo que uno termina creyendo pero dentro de los colonizadores habían católicos y habían los que se hacían llamar católicos entonces esos eran los que terminaban matando porque llama la atención por ejemplo que la primera defensa de los derechos humanos en el nuevo mundo la hizo Fray Antón de Montesinos y es de la misma calaña que estamos describiendo ahora entonces se puede ver que no es por decirse católico ya ese mató porque ya ese es malo porque Hitler se bautizó quien era San Luis Beltrán si no fue uno que trajo evangelización por aquí ah claro se quedaron viendo aquellos bandidos malos que venían ahí a los que les dijeron vayas con Cristóbal Colón y ellos con tal de salir de las cárceles se vinieron y ya cuando encontraron por aquí hicieron de las suyas entonces es muy fácil coger y catalogar a los católicos de que esos eran católicos aunque no practicaran aunque no fueran a lo mejor católicos aunque fueran unos bandidos pero no ver quienes eran los verdaderos católicos si y miren lo que él dice por ejemplo Hitler era bautizado vamos a escuchar a ver entonces ah pues todo el mundo es como Hitler sin embargo así como digo Hitler podemos hablar de un San Juan Pablo II que incluso hasta los no creyentes desreconocieron que ese hombre hizo mucho bien social y políticamente entonces no es un tema de llamarse sino de compromiso de la vida de fe y eso es lo que la iglesia insiste tanto en sus fieles es que ¿por qué el católico tiene que meterse en política? porque la política te afecta a la sociedad yo estoy de acuerdo con que los cristianos hagamos política lo que yo no estoy de acuerdo es hacer política con los mismos objetivos egoístas de este mundo es lo que dice Luis Alonso Choque en sus comentarios del Génesis él dice los problemas de este mundo son desde el principio los altos sectores de poder que manipulan y dominan todo y abusan lo de arriba abusan de lo de abajo Luis Alonso Choque es parte de la teología de la liberación una teología que surge en los años 60-70 a propósito de las dictaduras que había en Latinoamérica ¿qué pasa? que viéndolo solo desde ese punto de vista que pudiéramos decir entonces de Adán y Eva que no tenían opresores y fueron los que dieron origen al mal entonces ahí está parcializado Luis Alonso Choque es bueno para pensar socialmente pero claro claro el personaje este que están mencionando le tocó esa lucha contra todas las dictaduras de los años 60 y 70 entonces ese no puede ser el argumento porque ¿qué dictadores tenían Adán y Eva? ¿se dan cuenta? entonces hay que mirar a Adán y Eva en el tiempo de Adán y Eva y hay que mirar el pensamiento de este hombre en el tiempo moderno maravilloso ¿no? impresionante este hermano católico pero impresionante no habla de la realidad total si Adán y Eva ¿quién fue que los oprimió para que cambiaran? a Satán ah bueno pues ¿quién oprimió a Satán? entonces termina uno culpando a Dios si eso es imposible porque Dios es bondad eso fue realmente lo que pasó en Génesis capítulo 3 cuando Dios aparece y le dice al hombre porque había pecado y él le dice la mujer que me diste y cuando le dice a la mujer la mujer le dice la serpiente entonces en últimas el que terminó siendo el culpable fue Dios porque Dios fue el que creó el que puso a la serpiente ahí en Jardín de En el que creó a la serpiente que era representado Satanás él fue el que hizo a los ángeles caídos se dan cuenta que terminan termina uno en la cadena echándole entonces la culpa a Dios de lo que Dios no tiene la culpa ninguno fue capaz de hacerse responsable y decir yo soy el Señor que tú me dijiste que no lo hiciera yo lo hice yo soy el culpable no ninguno fue empezaron a echarle la culpa a los demás la serpiente no tuvo a quien echarle la culpa porque no le podía echar la culpa a Dios porque ellos no tienen la culpa pero si uno sigue buscando culpables quién sería el culpable entonces se dan cuenta impresionante cómo responde este hermano impresionante vamos a ver qué más dicen acá la pregunta es la siguiente nosotros vivimos en el siglo XXI vivimos en la era de la información todos tenemos un ordenador en el bolsillo y acceso a muchísima información de todo tipo ¿por qué yo tengo que ver como infalible la opinión de un hombre igual que yo cuando ahora se va a meter con la infabilidad papal pero escuchen la respuesta un hombre tiene derecho a equivocarse igual que yo estoy hablando específicamente del caso del Papa porque yo nunca he entendido cómo un ser humano va a ver como infalible la opinión de otro hombre que eso también causa de la de la institucionalidad del poder y de la creencia porque yo tengo que ver un hombre como si fuera el segundo Dios falso 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 el Papa no es un segundo Dios falso eso es mentira le enseñaron mal Dios y después el Papa es una muy buena pregunta de hecho yo comentaba antes de que empezáramos a grabar de que la mayoría de la gente que no está a favor de la iglesia católica no es por lo que la iglesia cree sino por lo que ellos creen que la iglesia cree la iglesia dice que el Papa es infalible pero no dice que es impecable que es eso no decimos que el Papa no peca el Papa peca lo que nosotros decimos es que cuando él habla de fe y de moral y en cuestiones que atañen la salvación Dios lo auxilia de una manera especial como auxilió a San Pedro o sea que es lo que dice la iglesia con esto de la infalibilidad papal San Pedro el único que explícitamente negó al Señor explícitamente los demás lo abandonaron pero así que dijo no, no lo conozco tres veces y aún así a él se le dio luego la oportunidad de resarcirse con Apacienta mis cordero entonces por qué a este se le dio esto si sabía ya que iba a pecar sin embargo lo que se vio como consecuencia de todo eso y a lo largo de los dos mil años de historia es que el Papa cuando habla de cuestiones específicas o sea hay Papas que no han practicado la infalibilidad y es bueno aclararlo porque la mayoría de la gente cree eso ustedes dicen que el Papa no se equivoca jamás en la vida la iglesia dice y voy a enumerar rápidamente porque sé que es muy técnico el Papa cuando habla de fe y de moral en un concepto que se dice ex cátedra o sea desde su silla del que enseña y dicho en decreto o sea tiene que estar escrito no es cada vez que el Papa habla y diciendo explícitamente esto que voy a decir es doctrina que siempre se ha creído en la iglesia y por lo tanto es infalible esa es la infalibilidad entonces de los Papas que hemos tenido ha habido muchos Papas que nunca han tenido que ejercer la infalibilidad porque no ha habido que definir algo como que si eso es así que hemos venido creyéndolo siempre así que la gente no juzguen al Papa porque le de su laia a un par de gente pero que él peca no que no peca claro que peca pues no estaba diciendo aquí el hermano y puso el ejemplo maravilloso de que Pedro dijo yo a ese no lo conozco ante una sirvienta ah pero que hizo el señor cuando resucitó en Juan 21 15 dice Pedro me amas más que estos si señor tú sabes que te amo apacienta mis ovejas pero me amas más que estos si señor tú sabes que te amo apacienta mis corderos pero me amas más que estos si señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo apacienta mi rebaño ya lo había había postratado porque lo había negado completamente incluso entre una una sirvienta había cometido ese pecado pero el Señor lo reafirmó en el puesto, lo puso a apacentar toda su iglesia entonces claro que el Señor para lo que es la definición de un dogma que es cuando es la infabilidad papal pues entonces creemos que el Espíritu Santo lo respalda en esa situación que puede pecar claro, puede ir por ahí en un avión y decir una tontería y eso no es de obligatorio creerlo en la iglesia es una opinión que él está dando entonces hay que poner mucho cuidado con eso de la infabilidad papal porque no es que todo lo que él diga entonces ya palabra de Dios y todo el mundo hacerlo así, no es así no es nada de eso no, si le quieren dar like allá el zapado para el de laia al papa siguiendo ese tema del papado yo tengo otra pregunta sobre el mismo tema ok, dale ¿cuál es? des en cuenta que ahí no hay debate este muchacho protestante ha atacado completamente al católico con preguntas solo han sido preguntas de él yo hubiera querido que ese católico con esa formación le hubiera hecho preguntas a este a ver cómo respondía por ejemplo cuando le preguntara regáleme el concilio de su iglesia que sacó el canon bíblico y decretó estos son los libros de la biblia ah, yo hubiera querido a ver qué respondía yo hubiera querido que le hubiera preguntado regáleme un pastor que yo pueda comprobar que su pastor es descendiente de ese apóstol regáleme un pastor de tu iglesia del año 100 al 1500 y denme un libro que haya escrito a ver qué hubiera respondido me hubiera gustado y así sucesivamente pero bueno, vamos a escucharlo ¿qué documento fidedigno nos dice a nosotros? podemos decir que San Pedro murió o Pedro murió en Roma ¿qué documento fidedigno nos dice a nosotros que él pasó su autoridad apostólica al obispo de Roma de ese momento? que hay que aclarar el papa es se le llama al obispo de Roma al obispo de... sí, es el obispo que manda en la diócesis de Roma y todo obispo de Roma termina siendo el papa que en un inicio habían varios papas con el título papa porque el título papa es un título cariñoso tengo entendido papa lo que quiere decir de papá de papá, exactamente de ahí sale también abat que son las cabezas de monasterio y de ahí abba, papá pero al principio no habían varios papas eso es para la edad media que ocurre ese desorden ¿qué documento nos dice que él le dejó su sucesión a otro? que sea fidedigno aunque yo puedo decir yo puedo creer en eso la lista más antigua es una que escribió San Ireneo de León que es un santo del siglo III que... ahí se equivocó el hermano católico porque es un santo del siglo II del año 150 murió por ahí en el 202 es del siglo II ahí se le... se le... se le fue pero... pero de todas maneras escuchen lo que... lo que... dijo San Ireneo de León él siendo de León viajaba con frecuencia a Roma y dijo miren sí aquí esto lo que ocurrió fue que Pedro le dejó la sede a Lino Lino le dejó a Cleto Cleto le dejó a Clemente Clemente le dejó y eso es lo que nosotros decimos en la misa en un momento lo que se llama el canon de la misa o sea unas oraciones específicas se van mencionando los papas para que no se pierda esta costumbre y no venga la mentira a sembrar en la gente de que no y quién me lo demuestra porque si a eso nos vamos como la iglesia va a estar hasta el final de los tiempos quién me demuestra lo que pasó ayer que es una de las faltas de la sociedad de ahora tenemos mucho acceso a la información pero no todo tiene que estar como la información de hoy porque hay información que está en pintura quién me dijo a mí que existían hombres de las cavernas las pinturas rupestres ajá y quién te dijo a ti que fue un hombre que la pintó esa es la inferencia lógica tú sabes tú dices pero lógico quién se van a pintar solas entonces quién le dijo a Ireneo que eso era así la misma iglesia que fue transmitiendo todo la calidad de tiempo de la lista no determina su fidelidad porque si a eso vamos entonces tendríamos que darle fidelidad a escrito que la iglesia considera no porque si no hay esa lista si no hay esa sucesión primero no se mantiene el pacto porque si hubiera terminado el pacto cuando murió el último apóstol si no hubiera esa sucesión y segundo si hubiera corrido el riesgo de que en el siglo XX aparezca alguien satánico o aparezcan todas estas sectas diciendo nosotros somos la iglesia de Cristo y quién le va a decir que no si no hay una sucesión con que demostrar lo contrario que ese es el problema que ellos tienen que ellos no tienen sucesión es apostasía pura no tienen sucesión como no tienen sucesión entonces tienen que negar la sucesión de los de los sucesores de los apóstoles eso es lo que les toca hacer y contra eso es lo que tienen que trabajar y es lo que están haciendo apócrifos como diversos evangelios que se escribieron y diversas cartas que se escribieron y los discípulos de grandes apóstoles también que escribieron posteriormente entonces tendríamos que darle fidelidad a eso simple y llanamente porque otras personas pero lo mismo pasa con la Biblia entonces quién dijo que esos son los libros de la Biblia al final fue la iglesia entonces aquí hay un tema que es lo que se llama categoría de autoridad quién dijo tuvo que haber alguien que decidiera eso ese alguien fue la iglesia católica que decidió cuáles fueron la lista de los obispos de Roma cuáles son los libros que van en la Biblia etcétera ¿por qué? porque hace dos mil años la manera de transmitir la información no era apúntame ahí reportero regístrame eso sino vamos a hacer la tradición vamos a hacer esto yo vivo en mi casa y yo no ando escribiendo todo lo que yo hago sino que a los hijos míos tal cosa a la mujer mía tal cosa y si alguien algún día quiere hacer una historia de la casa de Omar va a tener que preguntarle a algún sucesor del sucesor y cómo va a ser eso que le diga yo tengo mucho que no leo sobre la lectora de la iglesia pero si no más claro pero claro no todo lo que uno habla en la casa todo el mundo lo conoce cómo lo va a conocer todo el mundo lo conoce la gente que vive con uno entonces el día que alguien quiera hacer una biografía mía pues tendrá que hablar con mi esposa y mis hijos eso lo estamos viendo en nuestro país ustedes no se han dado cuenta que está de moda las novelas de cantantes y de artistas y ustedes que entonces como el cantante se murió no hay quien dé información sobre él no la gente cercana la familia los que lo conocieron los que convivieron con él son los que dicen esto fue así y los que cuentan entonces lo mismo pasa en la iglesia era la misma iglesia en la que contaba quienes habían sido los sucesores cuando en un principio no se escribía sino que se pasaba de manera oral el evangelio se predicó se predicó muchos años de forma oral porque no existían los evangelios todavía escritos ni las cartas impresionante respuesta de aplaudir Ireneo fue uno de los maestros de la iglesia posterior al concilio de Nicea entonces usted acaba de decir claramente aquí que la lista de Ireneo posterior al concilio de Nicea y que eso fue decisión de la iglesia católica no fue posterior al concilio de Nicea él es del año 150 ahí no sé el hermano estaba pensando algo pasó ahí igual no pero no es del año 150 pero eso es considerando que Nicea fue equivocado porque en Nicea también se determinó que el señor Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero si eliminamos a Nicea por una cosa hay que eliminarlo por otra entonces yo me atrevo a decir aquí Jesús no es Dios verdadero porque eso se definió en Nicea y Nicea es falso hay que tener cuidado con ese tipo también de argumentos hay que tener mucho cuidado con eso si se equivocó la iglesia al decir que María era la Teotocos en Nicea entonces se equivocó la iglesia al afirmar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre verdadero Dios que eran un montón de elegías que estaba combatiendo en ese tiempo era la elegía Nestoriana que no consideraba que Jesucristo era verdadero Dios entonces si quitamos una cosa hay que quitarlo de más y si aceptamos el concilio lo aceptamos todo que es lo que pasa ahorita con un grupo que se llama por ahí Alianza Evangélica que es una alianza anticatólica que no creen lo mismo pero se unen hasta con el demonio con tal de atacar la iglesia católica entonces dicen que creen en esos concilios pero rechazan algunas cosas de los concilios entonces se están robando el nombre de católicos y dicen que son ellos cuando no había ni existían lo único que existía era que iban a aparecer unos apóstatas y allá aparecieron con Martín Lutero hay que poner cuidado con eso ¿con qué ojos ven hoy en día los católicos a un personaje como Martín Lutero? bueno Martín Lutero para la iglesia católica es un hereje así es porque la gente también lo toma me está acusando a lo personal no hereje es el que niega una verdad de fe por ejemplo nosotros creemos que Cristo está en la eucaristía y entonces yo digo yo soy católico pero yo no creo que Jesús está en la eucaristía ya eso si yo sigo diciéndolo y no hay quien me haga echar para atrás eso es una herejía no es un título personal porque ahora mismo también en la sociedad tan frágil que tenemos todo el mundo se ofende entonces para la iglesia católica Martín Lutero es hereje porque él empezó a negar cosas de la fe y no se retractó a él se le llamó la atención y no quiso retractar uno de los puntos principales que negó Martín Lutero en su 95 tesis que creo que fue la principal motivación fue el tema de los indultos las indulgencias las indulgencias perdón era correcto eso él en parte tenía razón en parte tenía razón para el que no sepa a qué se refería no que si tú tu cuerpo corríjame si me equivoco porque tengo mucho que no lo de esa cosa yo soy youtuber antes yo era teólogo yo soy youtuber hago chistes esa es mi vida ahora entonces si no mal recuerdo tu alma cuando tú morías quedaba en un lugar llamado el purgatorio quedaba en el purgatorio entonces si un familiar tuyo quería que tú te fueras para el cielo y tú terminaste como con una deuda tenías que soltar una moña dinero dinero esa es la falta esa no es la indulgencia pero eso es lo que se empezó a ver y que Martín Lutero criticó y es verdad eso estaba mal ah si tú no das cuarto entonces mi alma no sale al purgatorio la indulgencia como tal es que tú hagas una obra de misericordia para que el difunto obtenga beneficio para sí eso está en la biblia en montones y claro los macabeos ofrecieron un montón de monedas para que se hiciera un sacrificio por las personas que habían muerto o sea que la indulgencia la habían convertido para aquel tiempo en un negocio donde le quitaban plata a la gente haciéndole creer que si daba ese dinero entonces sacaban al familiar del purgatorio pero eso es una desviación si es una desviación no es que la indulgencia no exista es que hubo una desviación y eso la iglesia no lo ha negado nosotros no hemos negado la corrupción que había en aquel tiempo pero justificaba eso que en vez de tratar de arreglar eso entre la iglesia se dividiera el cristianismo y se dividieran 100.000 200.000 sectas no creo que no el asunto es que hubo quienes vendían eso y ahí si hay falta grave y la iglesia en el concilio de Trento que fue en respuesta a todo eso prohibió todo esto y de hecho tiene un nombre se retractaron en algún momento la iglesia de esa práctica claro en el concilio de Trento la iglesia cuando hace el concilio para para ir en contra la reforma protestante de Martín Lutero de una vez condenó ese tema porque estaba mal o sea miren miren como es no se niega y como no se niega entonces se corrige porque estuvo mal y ahí están los documentos concilio de Trento claro que sí hay un libro que no se dicen que es medio conspirativo se llama Cortinas de Humo ah no lo he leído de quien es el autor el libro está a nombre de la institución del autor pero el autor en si no dice claramente su nombre y usted mencionó ahorita que Hitler se bautizó en el libro aparece foto de Hitler con el papa saludándose y todo claro antes de me imagino que antes de ser dictador porque uno no puede presumir que el muchachito malo va a terminar siendo un dictador de una nación si tenemos también el tema de la santa inquisición escuchen esto escuchen esto escuchen esto voy a volverlo a ver 36.52 escuchen esto porque esto es muy interesante a ver 36.52 vamos a ver un poquitico atrás vamos a ver ahí que va saludándose y todo claro me imagino que antes de ser dictador porque uno no puede presumir que el muchachito malo va a terminar siendo un dictador de una nación si tenemos también el tema de la santa inquisición que asesinó muchísima gente en el nombre del señor o sea tú no tú no estás de acuerdo conmigo pero nuevamente no es en qué tú crees ah yo creo en alá muerto no no era así que era lo que estaba pasando y una buena parte de todo eso se llama leyenda negra no sé si han leído de eso leyenda negra son muchas cosas que se imprimieron para difamar la iglesia católica aprovechando que se inventó la imprenta que decía en la leyenda negra que había una cacería de brujas había una de mujeres que hacían milagros ah ese bruja sáquenla porque no es un hombre para ser sacerdote no que era lo que hacía la iglesia había judíos que se hacían pasar por católicos y hacían cosas malas para que la gente quisiera irse de la iglesia católica entonces la iglesia empezó a organizar un tribunal que eso es lo que la gente piensa la inquisición es un caerle atrás no era un tribunal un tribunal eclesiástico donde el acusado por ejemplo tú podías acusarme a mí yo tenía que ir allá pero yo tenía derecho a defenderme y yo tenía que demostrar que eso de lo que me acusaron no es verdad y hay un libro que se publicó con Benedicto XVI que tiene todos los numeritos de la inquisición que duró como 700 años y de todos los numeritos aproximados porque no me acuerdo tal cual de todos los casos de 700 años de gente que fue a la inquisición más del 95% salió libre de ese 5 que quedó de el 1% fue condenado y de ese 1% el 89 se quemó una efigie que eso es un muñeco diciendo mira este eres tú y te va para el infierno no era que se mataba la persona entonces por eso que yo le digo pero si si hubieron atropellos de parte de la santa hubo atropellos 300 personas aproximadamente en 700 años demasiado uno es demasiado pero nuevamente en la época cuántas inquisiciones hubo no fue la católica solamente hubo inquisición protestante que mató más de 2 millones de católicos pero esa no se habla esa no se habría si oigan oigan la inquisición protestante mató más de 2 mil más de 2 mil 2 millones 2 mil millones de católicos o sea eran unos bárbaros la inquisición protestante fue sanguínea en cambio la tal inquisición católica salvó fue vidas si se cometieron errores pero 300 en 700 años por eso es que es tan importante conocer esas leyendas negras porque esas leyendas negras las dan como un hecho real los protestantes y se lo pasan diciendo cosas de la iglesia que no son ciertas se arman muchísimas leyendas negras en la iglesia y los protestantes el demonio los aprovecha y los pone a decir y la gente que ay mira esa iglesia no y por qué no hablan de la inquisición protestante con la cantidad que mató la inquisición protestante que también hubo lo que hicieron esos príncipes protestantes porque eso si no se habla de eso si no se habla claro no conviene cierto no conviene que nos enteremos de lo lo que hicieron con los católicos ah pero lo otro si ahora para quien quiera conocer un poquito y leer de esas leyendas negras pues él ya está mencionando el libro que se lanzó con el papa pero hay un libro que se llama leyendas negras de la iglesia y lo escribió un señor llamado victorio mesori escuchen ese nombre victorio mesori leyendas negras de la iglesia consigan ese libro para que se formen un poquitico en eso y ustedes se den cuenta realmente que todas esas cosas que se dicen ni el 95% es verdad son puras leyendas negras las cosas fueron completamente diferentes se quemaron muñecos diciéndole ese muñeco que lo representa a ustedes se va para el infierno solamente 300 ejecuciones donde seguramente si se cometieron abusos era muy imposible que en 700 años no se cometiera algún abuso tremendo hay una anglicana también cuando la iglesia de inglaterra empezó a existir se persiguió a los católicos y se mató a todo el mundo católico allá y allá hubo millones de muertes de católicos también tenemos que entender que nuestra naturaleza humana por ejemplo si mató si mató yo voy a separar y me dio un trompo claro uno se defiende por más cristiano que yo sea y por más grande que él sea que yo yo voy a agarrar por lo menos una silla de esa o esa mano que está diciendo pero hermano protestante y si lo entiende porque la crítica te estás clavando un puñal tremendo porque si lo sabes porque no juzgas se dan cuenta el mismo reconoce que hay que por más fuerte que uno más cristiano que sea si alguien me ataca yo también cojo una silla defenderme entonces porque siguen hablando esas leyendas negras y haciendo como si fuera cierto lo que no es cierto pero nuevamente si a mí me acusan a la iglesia católica falsamente yo tengo que defenderme eso fue lo que pasó yo lo que digo es una muerte por en nombre de Dios injusta está mal una y la iglesia también se retractó y pidió perdón por los reposidos de la santa concesión por supuesto entonces nosotros tenemos mucho el papa Juan Pablo II pidió perdón pidió perdón punto en lo cual la iglesia se retracta y dice en este momento lo hicimos mal en este momento con qué fidelidad entonces tengo que decir yo no tengo que ser católico porque que es la verdadera iglesia como me han dicho mucho católico es la verdadera iglesia es la primera iglesia lo cual entiendo que no es así históricamente porque Jesús no fue católico si es así oye oye depende de de donde tú lo oye oye Carlos Marx fue marxista pero nuevamente depende de donde lo estés viendo Jesús no se autodeclaró cristiano porque el nombre de cristiano viene más tarde pero su manera de actuar era de cristiano era judío pero judío en contra de como ustedes cumplen la ley entonces un judío diría él no era judío tampoco y qué era lo mismo Carlos Marx era o no era marxista no él no era marxista sí él es nuestro padre fundador hay que ver el punto de vista porque un fundador siempre es de donde está diferente y de ahí surge entonces el movimiento político económico religioso y si hay muchas cosas en común pero yo insisto hay que leer lo que toda la historia toda la ciencia porque normalmente uno cree del otro lo que no es yo estoy predispuesto con ustedes porque porque ustedes tal cosa pues yo no me sentaba preguntarle si eso es lo que ustedes creen claro impresionante no wow qué respuestas las de este hermano católico no oiga escucharon que Jesucristo no era católico ah o sea Jesucristo no vino para para todo el universo no su mensaje no era para todo el universo él no fue el que dijo vayan a todas las naciones no Dios mío bendito yo estaba predispuesto con muchísimas cosas y por eso de inmediato no dije que usted está en idolatría dije no yo dice no me siento al lado de él permiso no y tampoco esa cuestión hay que dejar de que no me junte con fulano ya finalizando otro tema que se debate mucho es acerca de lo de no tomar esposa lo de mantenerse celibato ahora van con el celibato entonces de acuerdo a la perspectiva católica es sumamente católica contra el católico para poder adoctrinar para poder para ser sacerdote no la iglesia prefiere que no porque es consejo de San Pablo San Pablo lo dice en una de sus cartas se apoya también en una frase del Señor Jesucristo que él dice hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por el reino de los cielos etcétera tenían los apóstoles mujeres pudieron haber tenido realmente no hay prueba de si mira se llamaba fulana y al principio pudiéramos decir si había hombres casados de hecho San Pablo dice en una carta me parece que a Timoteo él dice el que quiere ser obispo casado una sola vez que sea no sé qué cosa etcétera y luego empezó a haber problemas ¿por qué? porque la familia es una responsabilidad no es tener muchachos en la calle cuando muere ese hombre ¿qué le deja a la familia como patrimonio? la parroquia la iglesia la venden y dividen la ganancia ¿para qué? esto empezó a ser un problema y de hecho actualmente hay unas cosas que se llaman ritos orientales que son en oriente de Europa hacia allá hay ritos de católicos donde el sacerdote casado puede haber no obispo pero sí sacerdote casado y ellos están diciendo estamos teniendo problemas por lo mismo porque el hombre pongan ustedes tres muchachos para no ponerlo abundante mira yo necesito que tú vayas a evangelizar a Sosúa ay pero que los muchachos están en examen mi mujer no puede ser trasladada y esto empezó a ser problemas entonces la iglesia dijo no esto va a ser disciplina eclesiástica vaya 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 yo siempre lo en las veces que lo he analizado claro la iglesia al principio tuvo sacerdotes casados durante mucho tiempo el celibato fue una recomendación después una disciplina en la iglesia y hay iglesias de sucesión apostólica que todavía en ritos de de lejanos donde hay sacerdotes casados pero si están teniendo ese problema porque los hijos son una responsabilidad para que estudien para la universidad para que estén bien y se muere el sacerdote y entonces quien se encarga de la esposa y los hijos y de todo lo que necesitan entonces que vendemos la parroquia y que se acabe el evangelio ahí la predicación porque vendemos la parroquia y hay que repartírsela a cada uno y cuando lo tengan que trasladar tres años a otro lugar para que nos como debiera de ser entonces no yo a usted no lo sigo para allá me quedo aquí entonces ya no puede haber párroco en esa parroquia porque ahí se quedó la esposa del anterior sacerdote con los hijos y que pasa entonces con aquellos que que pasa entonces con aquellos perdón ahí tuve un pequeño corte perdón pero sumémosle a esto también el hecho de que le nazcan unos hijos a un sacerdote que por las ocupaciones de él no pueda estar muy pendiente a lo mejor uno que va a saber y que siempre nos falta el hijo calavera entonces usted se imagina al sacerdote celebrando misa allí invitando a que hay que mantener la familia en buena formación en buena educación cristiana y el hijo fumando por ahí cosas que no hay en la esquina y el hijo con una vida terrible y el hijo por ahí dejando hijos regados y todo eso no eso es un problema o sea no vamos a decir que eso es lo que va a suceder no porque a lo mejor la iglesia por escasez de sacerdote algún día tenga que volver a los inicios pero sería un problema bien complicado muy complicado de manejar ese tema sería muy complicado la verdad tendría que haber una reglamentación antes donde ellos tengan su casa donde es que es complicado quien los quien los va a asegurar quien les va a pagar lo que necesitan las universidades todo eso es muy complicado entonces por eso era que el apóstol Pablo o San Pablo enseñaba que 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 para servir al Señor lo mejor era estar solo como lo estaba él además nuestro Señor Jesucristo también estuvo solo entonces hay que es que la iglesia católica no permite que 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 no sean casados los astrotes eso es anticristiano bueno y entonces Jesucristo que se tenía que haber casado porque si no entonces no no vale lo que hizo entonces no no es tan así es un tema bien bien complicado pero bueno vamos a seguir entonces aquí que ya estamos por terminar entendemos que incluso si si tú no puedes gobernar a tu familia tú no puedes liderar la comunidad de fe y por lo tanto una de las exigencias pero si usted entiende eso porque atacan a la iglesia con eso lo que yo no entiendo o sea que lo entiende pero siguen atacando a la iglesia y siguen diciendo y repitiendo como loros esas cosas no entiendo la que tenemos en nuestra comunidad es que el pastor debe de tener a su esposa no entiende la iglesia evangélica protestante podríamos decir que una de las de la de las líneas del cristianismo que más ha crecido en los últimos años nosotros nunca hemos tenido esa dificultad y que no cualquier cosa si la iglesia que invita a evangelizar puede pagar los costos de la esposa que vaya con su esposa y que resuelvan por ahí y sigan evangelizando ¿tú entiendes que el papel que se envuelve o sea que desarrolla la mujer no es el mismo ese es otro detalle porque ahí era que yo iba o sea el detalle está en que también la iglesia tal vez no sé usted me corregirá guiada por esos pensamientos aristotélicos le resta participación a la mujer porque nunca me he visto por ejemplo en la iglesia católica que ellos sepan existen sacerdotisas existen monjas que son para servicios vamos a decirlo si es de vida activa servicios en los colegios en los hospitales si es de vida contemplativa oración exactamente entonces la iglesia cristiana no tiene esa batalla de de que de que no se case porque interrumpe a la obra es cierto fue sabio el consejo del apóstol Pablo pero claramente el apóstol Pablo dice que el que tiene la capacidad de no casarse lo tiene por una capacidad de por un don divino miren eso que estaba diciendo él que en la iglesia protestante que es realmente lo que son no tienen ese problema de que puede tener un sacerdote casado como lo tuvieron al principio primero eso muestra que ellos no vienen desde el principio que la iglesia católica si tuvo sacerdotes casados es cierto pero segundo lo que no se han dado cuenta es que es lo que en que se han convertido en esas iglesias que pasa porque no tienen ese problema de que el pastor entonces pueda mantener la familia y viva con ella ahí en el mismo salón o en el segundo piso donde tienen el salón y predican no tienen ningún problema porque el pastor se muere y quien es el dueño de la iglesia y de todas las propiedades de la iglesia pues la esposa y los hijos y algunos terminan con el negocio y otros no terminan con el negocio sino que continúan con el negocio porque es muy lucrativo entonces convirtieron la fe en un negocio familiar mientras que en la iglesia católica un sacerdote por ancianidad es retirado a una casa de retiro para sacerdotes ancianos y la iglesia continúa porque no es un negocio familiar ustedes no se han dado cuenta que es que eso es realmente lo que sucede pues como van a tener ese problema si la esposa sabe que ella es la heredera y los hijos de todo ese negocio y forman a un hijo o a una hija pastora para que continúe con el negocio y es un negocio familiar absurdo eso es realmente lo que sucede y lo que sucedería si no se reglamenta en la iglesia antes de que ocurra porque algún día va a ocurrir si no se reglamenta lo que sucedería se convertiría la parroquia en un negocio familiar se convertiría en eso que es el don de agarrarse de contenerse no hay oportunidad nunca en la vida en los próximos años de que veamos en vez de un papa una mamá no no creo porque ya el mismo San Juan Pablo II dijo es que la ordenación cuando el Señor Jesús elige a los apóstoles elige a varones lo dice en latín porque es el idioma que la iglesia ha usado vir varón entonces ya eso fue zanjado ya no va a haber no papisa verdad no diaconisa no presbítera ni episcopa porque por esto que el Señor Jesucristo eligió esto ha sido un misterio de él porque si había una persona y esto es parte de la fe católica a quien él podía poner como cabeza de la iglesia era su mamá y no la puso ella caminó con él en muchísimas ocasiones ustedes saben todo lo que la gente dice de María Magdalena por eso fue que el Papa Juan Pablo II dijo no es que yo no quiera mujeres en el sacerdocio es que yo no puedo porque ningún Papa puede es que no pueden aunque hayan unos progresistas en la iglesia que quieran hacerlo no pueden porque cuando Jesucristo celebró la última cena donde les dio la orden los ordenó les dio la orden de seguir haciendo ofreciendo ofreciendo al Padre el sacrificio pero ya no el sacrificio de animales sino el sacrificio de él en esa cena ni siquiera estuvo María y en cambio en las cenas pascuales hebreas si había mujeres estaban todas las mujeres de la familia de hecho la que prendía las velas era la mujer de la familia pero cuando Jesucristo celebró la última cena por lo que iba a ser ni María estuvo presente o sea que hubiera sido la oportunidad perfecta para que María también no era así ordenada y no solamente María sino también María Magdalena que fue tan importante en la vida de él y otras mujeres escuchemos por ejemplo y él no eligió a María Magdalena como parte del grupo de los 12 claro viene la teoría confinacionista si la eligió pero la fuerearon etc cuáles son las pruebas contundentes de eso ya para finalizar porque se ha extendido hay mucha cosa hay una parte de dos ojalá haya una parte de dos aunque este video es viejísimo es un crack el católico pero una parte de dos donde te pregunten a vos a ver qué respondes ¿no? donde el católico pregunte a ver cómo responde el otro hermano no católico si porque hasta ahora todas las preguntas fueron contra el católico y eso no es un debate pero la respondió excelente escríbanme en los comentarios qué les pareció respondió o no respondió excelentemente y no nos puso a pensar a nosotros también muchas cosas y a darnos cuenta de la importancia de formarnos eso no fue de la noche a la mañana que le apareció eso en la mente tiene que ser un comelibros un estudioso porque la forma como respondía tan rápido a todo y con una claridad de esas eso no es así eso no les llegó así porque sí vamos a ver con qué terminan acá al menos dando el nombre del hermano para que lo sepamos hay que hacer una segunda parte porque hay muchas telas para contar pero ya para finalizar una pregunta sincera para ambos que tienen que responder con la sinceridad de su corazón por fin una pregunta el camino que lleva actualmente su contraparte de esta propuesta no quiera Dios termina su vida el día de hoy hacia donde va por el camino que ha elegido según usted entienda la salvación es exclusiva de Dios ninguna teología diseñada por hombres ningún dogma puede determinar quién va a ser salvo quién no la salvación es obra de la misericordia de Dios él tiene misericordia de quien él tiene de quien él quiere tener misericordia yo creo que muchos hermanos católicos se van a salvar así como también sé que muchos hermanos evangélicos no se van a salvar eso que le está diciendo ahí va en contra de un montón de protestantes que dicen que ellos ya son salvos que no pierden esa salvación que eso que le está diciendo ahí va en contra de otros protestantes que basados solo en la biblia y nada más que la biblia enseñan que ellos ya son salvos siempre salvos y que no van a perder la salvación pero la respuesta evidentemente es correcta eso depende de la misericordia de Dios solamente lo sabe él entiende o sea la salvación es algo exclusivo de Dios por gracia quien él decida ese se va ese se va a salvar yo totalmente de acuerdo la misericordia de Dios es quien hace la salvación en el ser humano pero le agrego la fe la fe que tenga el individuo obviamente claro si yo no pongo de mi parte pues yo soy menos propenso y esa fe y esa fe implica las obras es decir hacer lo que nuestro señor jesucristo nos dijo que hiciéramos y aquellas obras por las cuales nos va a preguntar según mateo 25 31 en adelante tuve hambre me diste comer tuve sed me diste beber estuve desnudo me vestiste estuve en la cárcel me visitaste etc etc disfrutar de la misericordia de Dios o sea que aquí ahora mismo yo no puedo decir Félix se va para el infierno o se va para el cielo no puedo decirlo sería yo sí porque usted tiene balba no 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 ok entonces ya para finalizar si pueden compartir con nosotros alguna oración y darle sus redes donde puedan seguirme donde pueden si quieren seguir se ministrando si quieren seguir aprendiendo las personas que han disfrutado de debate como yo el día de hoy te damos gracias señor por esta oportunidad gracias por llamarnos como hermanos por llamarnos a este espacio tan conocido donde por fin se habla de ti se habla de la bondad de tu amor te pedimos por nuestros corazones nuestras intenciones y sobre todo por nuestro país y nuestro mundo para que se haga tu voluntad y en algún momento pronto señor reine tu corazón en este planeta y al final de los tiempos el reino de los cielos se cumpla entre nosotros amén padre te damos gracias por esta oportunidad gracias por permitirnos debatir sanamente con un hermano te pedimos Dios del cielo que por encima de las diferencias que podemos tener tú puedas iluminar a través de tu santo espíritu guiar a través de tu santo espíritu a la única verdad que eres tú señor y que las personas que nos están viendo ahora mismo sepan que no podemos enfocarnos en lo que nos divide sino en lo que nos une que eres tú señor ayúdanos señor a entender que te necesitamos necesitamos de ti que es irracional vivir ignorándote porque tú eres la razón principal de nuestras vidas ayúdanos a entender que mientras no estemos cerca de ti mientras no estemos contigo no estaremos bien te lo pedimos señor en el nombre de jesús amén arroba felixotaquino y felix felix aquino de show en youtube y bueno yo tengo un ministerio de formación arroba al amparo del altísimo oiga arroba al amparo del altísimo listo para que busquemos a este hermano y lo apoyemos y tiene muchísimo tenemos mucho que aprender de este hermano de verdad es una completa maravilla la forma como este hermano seguramente entonces enseñará y dará clases impresionante a ver discúlpenme yo me salgo acá un momentico a ver bueno ahí estamos mis queridos hermanos impresionante quise traer este video porque pues da muy buenas respuestas este hermano católico respuestas que seguramente en algún momento tendremos que enfrentar nosotros en algún lado hoy en día con toda esta división religiosa y con tanta secta por un lado y por el otro pues es muy fácil encontrarse con una persona que nos venga con estos ataques y bueno ahí tenemos unas muy buenas respuestas de parte de este hermano católico respuestas que incluso se pueden ampliar muchísimo más pero bueno entendemos que por cuestiones de tiempo era algo muy preciso de verdad me muero de ganas de ver este católico preguntándole a ese hermano a ver cómo respondía pero bueno no se dio y bueno hay que tomar lo bueno lo bueno fue que las preguntas fueron muy buenas porque fueron muy difíciles lo atacó con todos esos temas complicados y difíciles pero lo excelente fue las respuestas de este hermano católico ya mis queridos hermanos ya para no hacerlo más largo siempre se resultó largo el video pero vale la pena entonces por favor no olviden hacer sus comentarios dejar un like suscribirse si no lo han hecho y por favor compartir con amigos familiares y conocidos para que pues ellos vean y conozcan también este material que a mí me parece muy muy buen material muy buen material por las respuestas que que a este hermano católico a este hermano protestante sin más un abrazo que Dios los bendiga y nos vemos entonces en una próxima ocasión gracias gracias